Y bueno, en el marco del Día Internacional de la Mujer, cientos de mujeres tomaron las calles principales y plazas públicas en México para participar en la marcha de ayer, cuya finalidad es hacerse visible mediante la lucha pacifista, las exigencias y denuncias sobre el movimiento feminista y hacer un análisis sobre esta situación. Y para eso hoy nos acompañan Liliana Tinajero, quien es maestra en Derecho y especialista en Derechos Humanos, y Denise Medina Ortega, cofundadora de Enclave de Paz. Muy buenos días, muchísimas gracias Denise y Liliana por acompañarnos en esta mañana para platicar sobre este gran evento que se llevó a cabo el día de ayer en varios, ahora sí que en varios países. ¿Cómo están? Muy bien, muchísimas gracias Belina, un saludo a la audiencia. Está realmente muy emocionada por lo que vimos ayer. Ayer vimos un montón de mujeres saliendo a exigir derechos. Había un ambiente muy festivo, a quienes estuvimos en esa marcha donde había miles y miles de mujeres, una marcha que duró nueve horas. Ríos y ríos de niñas, de mujeres, de mujeres jóvenes exigiendo sus derechos con los que deberíamos nacer por el hecho de ser mujeres, ser personas, como dicen los derechos humanos. Y mucha algarabía, mucha felicidad. También había momentos festivos, mucho arte. Los carteles, muy claros. La exigencia, una vida libre de violencia. También vimos imágenes de un poco de empatía entre las mujeres feministas que estuvieron marchando junto con la policía. Y por otro lado, nosotros platicamos ahorita fuera del aire un poquito con respecto a que más que ser una celebración y ser el Día Internacional de la Mujer, pues ya se volvió un reclamo por estos derechos que necesitamos las mujeres ver, que paren la violencia, que tengamos un país seguro, que podamos nosotros manifestarnos pacíficamente, y me refiero cuando sufrimos algún tipo de abuso de cualquier índole, que podamos ser escuchados y atendidos. Sí, claro que sí. Nada más que hay que recordar que estos derechos de las mujeres como tales aparecieron hasta en la década de los años 60. Anteriormente hubo luchas por reconocimiento de derechos laborales, derechos de maternidad. En este caso, hubo una época en la historia en que las mujeres no éramos ni siquiera responsables o podíamos tomar decisiones sobre lo que podían hacer nuestros hijos. El padre de los niños podía darlos en adopción y la mujer legalmente no tenía ningún tipo de posibilidad de reclamarlo, de evitarlo. Tampoco éramos sujetos de derechos en el sentido de que podíamos tener un patrimonio y pasar a administrar este patrimonio. A partir de los años 50 del siglo pasado, empezó esta lucha feminista en el mundo jurídico. Y estamos en el 2023 y por primera vez tenemos una ministra presidente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Apenas están abriendo espacios para las mujeres. Y es en general, es en la música, en cualquier tipo de trabajo, como bien decían también ahorita, de por qué un hombre se tiene que jubilar con más dinero que una mujer. Sí, todavía el hecho de haber nacido mujer en este país, en este mundo, significa una desigualdad, una desigualdad que afecta el desarrollo de vida, que cambia el desarrollo profesional. Hay como carreras, el tema del género, le llamamos la categoría de género, lo propio que nos definen a los hombres y lo propio que definen a los hombres. Y son estos conceptos de lo que esperamos de ellas y lo que esperamos de ellos. Y generalmente a las mujeres nos toca cargar con las brechas de desigualdad y pareciera que la vida de una mujer está llena de obstáculos. En lugar de decir, vamos a disfrutar la vida, reconozcamos nuestros cuerpos, nuestros espacios, vivir libres de violencia, pero si naces mujer, la maternidad no se puede ejercer con toda la libertad. O sea, tienes el tema de las licencias de trabajo, el tema del cuerpo te cambia, ser mujer en México y ser una niña, ayer había una niña maravillosa que decía, quiero ser una niña libre, quiero jugar libre, no ser un riesgo, no vivir en riesgo. Que una niña te lo diga de nueve años debe alertarnos, porque evidentemente la violencia, los feminicidios en niñas es algo que debe llamarnos la atención, pero no solo la atención como en un ejercicio, como un espectáculo, sino cambiar las conciencias, porque no puede ser, no es normal la violencia, no está bien, y por supuesto, como dice Liliana, es una violación grave de sus derechos humanos donde debemos exigirle a las autoridades que generen los mecanismos para que haya este derecho de vivir a plenitud y con seguridad. Liliana, platicabas ahorita, ¿cuántos años tuvieron que pasar como para que un poquito vayamos pudiendo avanzar y las mujeres colocarnos en otra posición como anteriormente no la teníamos? Viendo así como en expectativa, ¿cuándo crees que podamos estar, o cuándo creen ustedes que podamos estar un poquito más a la par? Bueno, yo he escuchado proyecciones de ciento treinta y tantos años, de doscientos años, realmente este problema de la igualdad... No, no, básicamente ni a nuestras hijas, ni a nuestras nietas. Esas proyecciones por la desigualdad económica prácticamente la miden a partir de ahí. Sí, y yo quisiera retomar el día de ayer porque hubo un cartel que a mí me impresionó mucho cuando decía, si te preocupan más las feministas que los feminicidios, algo está mal. Y esta queja que siempre se hace cuando las feministas o algunos grupos de feministas golpean, rompen, ¿no? Es un grito. Yo les digo a mis alumnos, imagínense una mujer, una mujer que le desaparecieron a su hija, que le mataron a su hija, que las autoridades quienes vieran de protegerlas, investigarlas, apoyarlas, las revictimizan, diciéndole, ay señora, es que su hija salió a las diez de la noche, su hija era lesbiana, su hija trabajaba, era trabajadora sexual, obviamente le iba a... y eso no es normal. O iba vestida de tal manera. O sea, no es normal. Y las víctimas, las madres de mujeres que fueron asesinadas, que fueron desaparecidas, están enojadas. Y están enojadas con la sociedad, con las autoridades, con los policías, con los investigadores y con nosotros. Porque no nos importa. O solamente hay un día al año en el que nos importa. Que le damos esos espacios. Y entonces, una persona enojada, pues agrede, y busca... Y colerizada. Y colerizada. Y busca que, por el medio que sea, su mensaje se ha escuchado. De ahí que se entiende, son estas víctimas, que yo les llamo víctimas, que odian. Que odian lo que les ha pasado, que odian el sistema, y buscan de alguna manera esta proyección de, escuchen, porque no es normal. De escuchar y hacer algo al respecto. Porque pasan años y años y de repente, pues seguimos sin saber absolutamente nada. Y lo hemos visto recientemente en series, en la televisión, de cómo se maneja todos estos trámites, de la búsqueda de personas, de que si no das dinero, pues no tienes tanto derecho. O de que simplemente, pues ya desapareció y punto. Continuemos con lo que sigue y pues no es así. Uno como madre, pues dices, Dios mío, alguien haga algo con respecto y encuentren a mis hijos. ¿Qué era lo que nos veíamos en las imágenes, en la cobertura de la marcha? Justamente, vemos que el feminicidio es como la peor violencia que puede existir contra las mujeres. Sin embargo, también hay otro tipo de violencias cotidianas que también estaban ayer. Basta del acoso callejero. El 53% de las mujeres que viven violencia la viven en el espacio público. Es decir, los cuerpos de las mujeres y había uno bien padre de una chava que tenía como 16 años. Mi cuerpo no está pidiendo tu opinión y no quiere tu chiflido. Entonces, claro, hay formas de acercarnos a las mujeres de forma distinta. La violencia, un piropo, si no te lo piden, siempre he dicho que no hay una cosa más sexy que el consenso. Si quieren acercarse a las mujeres, hay nuevas formas. Y había otro que decía, no me grites mamacita. Y claro, no me grites mamacita, no me digas cómo hacerlo, no pido tu opinión. La violencia, el acoso sexual, la diferencia. Estaban nuestras compañeras de las trabajadoras del hogar y decían, claro, el trabajo del hogar es un trabajo, reconocelo y págalo. O sea, claro, porque asumimos que cuidar, que planchar, que criar, no cuesta. Y sí, y hemos visto también en redes sociales, últimamente circulan en plataformas como TikTok, ¿no? Que el marido deja dinero, gracias por lavarme la ropa, gracias por lavar los platos, gracias por darnos de comer y ahora viene otro con otro dinero, con más dinero. Ahora, esto, gástatelo en ti y vete a comprar ropa o algo bonito, ¿no? Que padre sería que esto se remunerara de esa manera, no que sea como una obligación que se nos ha marcado a las mujeres, el hecho de, es tu obligación, tú eres la mamá, tú tienes que lavar, tienes comida, tienes que encargarte de tus hijos, tienes que hacer esto, 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 y ese es tu papel y no recibimos nada por ello. Sí, claro que sí y eso es lo que se ha estado buscando, este reconocimiento de la doble y triple jornada laboral, que bueno, empezó, hace, este reconocimiento a nivel jurídico, empezó por jurisprudencias, ni siquiera por artículos, o sea, fueron jurisprudencias, casos que los jueces interpretaron, los jueces constitucionales en México interpretaron y dijeron, sí, sí es cierto, sí existe la doble jornada laboral, sí existe esta obligación que tenemos de reconocerlo, pero eso apareció hasta que mujeres fueron ministras, o sea, había, si no, seguiremos igual, sí, o sea, era, es impresionante y esa es la necesidad, esa es la necesidad de que se abran espacios para mujeres en los grupos de poder, en las tomas de decisiones, porque las visiones que nosotras tenemos, las vidas que nosotras vimos, es diferente a la del varón. Totalmente. ¿No? Y las cargas sociales, lo que tú comentabas, esta cuestión de tu rol social como mujer, tienes que trabajar, tienes que hacerte cargo de los hijos, y aparte, toda esta imposición estética y etc, nos hace que a veces las jornadas laborales de las mujeres sean de 20 horas y duerman 4, ¿no? Y más en una ciudad como en la que estamos que los traslados son de 2 horas, ¿no? Y 2 horas de aquí, 2 horas para allá, que eso, bueno, eso maneja una desigualdad brutal. Claro. Y con respecto a la marcha del día de ayer, con estos momentos que hubo de violencia que sufrieron algunas mujeres, ¿qué opinan ustedes al respecto? A mí me parece que en general fue una marcha pacífica, o sea, en la Ciudad de México platicamos muchas horas de ríos de mujeres muy jóvenes y sí hubo un par de momentos donde hubo como conato de violencia, pero me parece que son los menores, creo que ahora hemos visto que hay estas actividades lúdicas, yo vi un montón de mujeres bailando, haciendo performance, donde justamente es aquí donde hay como la exigencia de apropiarse de ellas, del espacio y sí hubo estos momentos porque evidentemente la policía en la Ciudad de México, todas las Ateneas que son cuerpos especializados, semanas antes habían tenido como un llamamiento de respetar los derechos humanos, ellas mismas tenían como un ejercicio de protección de ellas mismas porque el movimiento feminista pudimos verlo ayer es amplio, plural, distinto, intergeneracional porque eso me parece maravilloso porque yo veía a mujeres muy grandes a todas mis maestras, las vi ahí y ahora que estoy como más bien a la mitad y veo a las que son más jóvenes y digo, eso nos debe llenar de esperanza porque las mujeres si cambian el mundo y lo estamos viendo ayer, miles, miles de mujeres hablaban sobre vivir libres, había un cartel que decía yo quiero vivir, no sobrevivir, quiero que ser niña no sea un riesgo, quiero vivir tranquila, quiero vivir segura, quiero vivir libre y justamente sí, hubo unos momentos muy pequeños, realmente muy pequeños porque fueron ocho o nueve horas donde había un montón de mujeres que estaban en reforma y que además también se vivieron en los 32 estados donde tú ves que la exigencia es vivir libres, vivir seguras, poder llegar, ser reconocidas, que nos paguen lo mismo por ser hombres y mujeres, que no importa cómo vayamos vestidas, no importa estar exigiendo una y otra vez que necesitamos ser tratadas como seres humanos. Y sobre todo sentirnos seguras, pues les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado de verdad en esta mañana a las dos, gracias y pues bueno esperemos que seamos escuchadas. Totalmente, totalmente, muchísimas gracias.